Sí, créanme que nos vamos muy contentos por este primer serial, sobre todo por los retados. Los atletas que estábamos a mi cargo tuvimos 15 medallas en este serial, fueron tres oros, tres platas, perdón, tres oros, seis platas y seis bronces. Entonces, eso nos deja sumamente contentos, sobre todo que aprovechamos la localía, nos permitió debutar chicos nuevos. El equipo femenil, participaron cinco chicas, hagamos tres platas y un bronce, pero rescatar que la mayoría tiene 12 años, la categoría de edad mínima en femenil es 13 años. Entonces, el futuro es muy bueno, entraron chicos nuevos que también han agarrado medalla. Entonces, eso nos deja bastante contentos y pues felices de haber disfrutado esta fiesta. En el siguiente serial esperamos ir mejorando gradualmente los resultados porque se va adquiriendo mayor experiencia, mayor fogueo y pues felices y contentos. Sobre todo porque somos de una sede, de una justa deportiva por primera vez y contentos por ese hecho porque créeme que los comentarios que me hicieron de entrenadores es muy bonita, les van contentos porque estuvo bien, le gustó mucho la premiación, la organización, las medallas que fue una edición especial que nos había atacado a veces medallas que no ameritan un poquito de esfuerzo de los chamacos. Nos vamos contentos con esa parte, nos vamos contentos con el resultado, con la organización y contentos con todo el mundo. Afortunadamente, pues también recibimos todo el apoyo de la parte de la Secretaría del Deporte, reconocerlo también de parte del licenciado Carlos Arturo Penagos, que también fuimos consentidos en esa parte como Selección Chiapas, nos tocó, no sé, en ocasiones pasadas no habíamos traído tanto servicio, hoy se nos brindó todo, todo lo que pedí, lo que solicité desde un inicio, se nos brindó todos. Entonces, no me puedo quejar de ninguna parte, aparte de la Secretaría, y hicieron el esfuerzo en conjunto con la asociación, que también agradezco, yo hace tiempo le comenté a Jaime que necesitábamos un evento de esta magnitud, y un día me dijo que sí lo iba a lograr, y pues contento porque logró, entonces también agradecer al licenciado Jaime Díaz, porque hizo realidad un sueño, también un servidor y también de él, de tener un evento nacional, y creo que yo siempre agradezco cuando las cosas se hacen bien, y en este caso creo que las hizo bien Jaime, hizo una buena mancuerda con la Secretaría del Deporte, con el licenciado Licona, que también estuvo al pie del cañón, yo nada más le hablaba cualquier cosa y él me respondía positivamente, entonces contento, contento con todo, y créanme que me voy satisfecho con el resultado, con la organización, lo que quería es trabajar y que me apoyen, y creo que ahorita me apoyamos, se dio los resultados, te digo, yo sí reconozco cuando las cosas se hacen bien, en este caso se hicieron bien por parte de Jaime Díaz, por parte de la Secretaría del Deporte, del licenciado Arturo Penagos, por parte del licenciado Licona, entonces contento por esa parte, porque desde el principio nos dieron todo, y reconocer las cosas cuando salen bien, y estoy reconociendo esa parte públicamente que se hizo bien, y a mis chicos les puedo preguntar, y todo, todo muy bien, gracias a Dios, eso me atendió como reyes, porque así nos vamos por primera vez hace mucho tiempo, y contento por esa parte, por todo, y nosotros respondimos con resultados, y esperamos seguir respondiendo con más resultados, como comentas, vamos al segundo serial con mayor ambición, e igual esperamos concretar un año, que el año pasado fue muy bueno, pero este año queremos que sea mejor, fueron dos días el año pasado, queremos más oro, mientras nos apoye la asociación, como dice el presidente Jaime Díaz, como lo está haciendo hasta ahorita, y de la Secretaría pues también, entonces nosotros nos toca dar resultados, que estamos trabajando fuerte para esto, estamos trabajando duro, duro, y vamos a trabajar más duro, los chamacos se van con esa ilusión, de trabajar más duro, nos quedó una experiencia grandísima, veníamos para más oros, y lo vamos a lograr, porque estamos trabajando, mientras hagamos la parte, y cada uno de su parte, las cosas van a salir bastante, bastante bien. Si, si, ya este es el primer ranking, que obtuvimos, se obtuvo para la Selección Nacional, esperemos concretar a algunos, que estén en Selección Nacional, nosotros nos toca a nuestra parte, ir rankeando en los seriales, que son tres seriales para la Selección Nacional, y rankeando, rankeamos a varios, y solo faltaría, este, el llamado a Selección Nacional, pero creo que eso es consecuencia de un trabajo, nosotros nos toca, a los seriales ir a ganar, al regional ir a ganar, y en la Olimpiada, pues igual, ir a ganar, y agarrar el mayor número de medallas de oro, que es lo que nos hace falta, este, estamos con ese objetivo, con esa meta, ilusionados, comenzamos un año positivo, y sobre todo contento, como el tema Esteba, que tenemos el respaldo, y el apoyo, y lo que nos hace falta, era esa parte, y estamos trabajando ya, este, prácticamente en las tres partes, y es lo que queremos nosotros.